A mejor Hostia No debería haber hecho esto Voy a jugar con la MSMS Voy a jugar con la MSMS Mejor porque no sé cuántas Rache clase llevo Creo que voy a darle para atrás, tío Vale, perfecto, vamos a matar No, no, no voy a matar, voy a ir con la MSMS, venga A ver qué me saco aquí A ver cuántas raches Me saco Buah, chaval, me aparecen dos, ¿sabes? Me aparecen dos hippies, tío, acojonante Vale Creo que hay uno, ¿no? Uf, a los dos A los dos doditos UAV enemigo Mierda, por ahí, tío Por ahí me viene el otro, tío Me concentro mucho Cuando hago los disparos lejanos, tío Me concentro un montón Porque son... es difícil, en verdad Disparar con la MSMS es difícil, tío Pero, ah, qué lástima, coño En serio Oh, tío, que un buen falla tantas balas Vale, hemos caído la bandera ¿Y el pavo? ¿Y ni nadie? Vale, buena Vale, me han cargado... me han dado la... La de estos, la carga... Uy, las balas blindadas No está nada mal Cuidado con las espaldas, tío Efectivamente Cuidado con las espaldas, tío Porque las espaldas Las carga el diablo, ¿sabes? Vamos a poner por aquí, ¿no? Valentina, una carga explosiva Hay que tener cuidado Hay otro, creo, ¿eh? Efectivamente ¿Me matas tú o qué? O lo mato yo 16 de munición No puede ser Guau, tío, en serio En serio, tío Por las palas, coño Maldita sea Estamos perdiendo a Bravo Uy, qué buena Ese tiraco Por favor Ese tiraco Dios mío Se han sacado... Se han sacado la chistera, ¿sabes? ¿Dónde está, tío? Aquí hay uno, creo Se lo han cargado Está ahí, tío Mira La ha matado Nadie por aquí Ese hombre por ahí Con las palas otra vez Madre mía, campeando ahí, tío Por favor Campeando en la bandera De vez, chaval Es increíble, ¿eh? La peña Cómo campea Con el tiempo que tiene este juego Y la gente campea un montón, ¿eh? También Ah, sí Me han dado... ¿Dónde está? Guau, chaval Otra vez por las palas, tío Me cago en la madre Me parió Jolín Bueno, pues nada ¿Mi equipo qué está haciendo, tío? Yo creo más actividad De mi equipo, tío A ver si podemos ganar la partida A ver si podemos hacer unas 50 bajitas Más o menos Coño, me ha asustado, ¿sabes? Me ha asustado el pavo, tío No me lo esperaba ahí No me lo esperaba para nada ahí Granada Atención Guau, enemigo en camino Y vea tú Que con la suerte que tengo y todo Me mato con la piña Hebe uno Tete, quítate, quítate Vale 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 Cuidado Qué cabeza por aquí, ¿eh? Vale Demasiados amigos estoy haciendo por aquí ya, ¿eh? Demasiados amiguetes Voy a tirar esto Vaya Vaya relámpago de mierda Acabo de tirar Pero literal, ¿eh? Literal Cuidado que aparece Todo lo que va por ahí Uf Vaya pipeo No me mates Vale Vsat Guay, guay, guay Tengo Vsat, tío Eso está chulo Vale Tengo Vsat, chavales Tengo Vsat Hola, acabo de llegar Ya no puedo ver tu directo en la mañana Vaya, hombre No pasa nada, compañero No te preocupes, Juan Manuel Que luego se resuben, ¿vale? Luego lo resubo yo al canal, tío Así que no te preocupes por eso Venga 27 Bueno, vamos Vamos jugando con MSVC A ver qué tal, tío Venga, segunda ronda Vamos perdiendo Eso es verdad, ¿eh? Vamos perdiendo Pero, bueno Tengo ya la racha sacada Y podemos hacer bastante daño A ver si podemos Lo suyo es que Lo que hagamos otra vez Es Intentarla otra vez Ciclarla, ¿sabes? Para que así No nos putee Voy a tirar el Vsat, tío Por aquí no voy a tirar Ni de coña, ¿sabes? Pero ni de coña Porque es que me revienta Casi me revienta Buah, chaval ¿Qué dices, tío? No ha podido matar Ante el helicóptero, tío Qué putada, chaval Vale Vale, vale El helicóptero está ahí a tope Está full Veo full helicóptero Vale, muerto Me quito de aquí Porque estoy viendo Que me mata Que me mata, ¿sabes? ¡No! Madre mía En serio, tío ¿Cómo me ha matado? Vale, venga Vamos helicóptero Confío en ti Helicóptero Granada Confío en tope Bien, 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 bien Están campeando, tío Con mi imaginación Vale Cuidado por las espaldas, ¿eh? No se ha dado cuenta Le hemos cogido la bandera de C Y el tío no se ha dado cuenta De que hemos cogido la bandera de C Al chaval Se podría haber hecho una doble o triple, ¿eh? Porque creo que hay unos cuantos ahí Esto sí es verdad Había unos cuantos jugadores por ahí La pregunta del miñón es ¿Por qué coño tengo La granada pen puesta, tío? Sin sentido Sin sentido Lo prometo de verdad Hay cosas en esta vida Que no tienen sentido Vale, muerto Cuidado que por ahí hay uno Vamos a coger la bandera del tío No, la juego Hay que cogerla Hay que cogerla a mansalva, tío Aparte que hay que remontar la partida Qué buena este WSAT, tío Te quiero A esa persona que se acaba de sacar el WSAT Les quiero Les quiero mucho Ay, asistencia Bueno, no pasa nada Vale, perfecto Vamos, vamos, vamos Esta partida se puede remontar, ¿eh? Esta partida No ha matado a nadie Con el Con el DS, tío Qué locura Ajá, me lo llevo yo Ajá Me lo he llevado yo Muy bien Están por abajo, ¿eh? Sí, están por abajo Esto subiendo por aquí Y muerto Perfecto Vamos Este WSAT nos ha dado la vida, tío Este WSAT Ha dado la victoria, tío Tiene toda la pinta ¿Por qué? Porque sí Porque es así Vaya cegadora Me acabo de comer, tío Pero cegadora rica, ¿eh? Espacio aéreo lleno Y el Y el Y el pavo Aquí había un enemigo, tío Y el hombre que había aquí Pues nada Cogemos la bandera Y nos vamos Tiramos esto No me dejan tirar el helicóptero Maldita sea Ghost se está sacando también La porrita También por lo que estoy viendo Tío, déjame tirar el helicóptero Por favor Solamente pido eso No lo mato ni de coña Vale, ahora Muy bien Oye, oye Abajo Uf Uy, chaval Me ha faltado nada para que me matase Están arriba Están abajo ¿Dónde están, tío? No sé dónde están Ahí mismo estoy perdido Vale, están aquí Perfecto Perfecto Relámpago Vamos Puedo hacerlo bien, ¿eh? Puedo hacerlo muy bien Vamos, vamos, vamos Por aquí Se están yendo Se están yendo a la partida, tío Los notas se van de la partida Queda muy poco para finalizar Pues chaval Y se van la gente, tío No entiendo por qué, tío Se van la gente, tío Faltan 5 puntos 47,9 La verdad Ni tan mal, ¿eh? Ah, me iba a cargar ese tío 47,9 Chicos Como siempre Aquí finaliza El directo Espero que os haya gustado De verdad Se agradece un montón A estas 17 personitas Que hemos estado aquí En el directo De verdad Se agradece millones Sinceramente Se agradece de verdad Millones 59 likes Ha faltado un like Para llegar a los 60 Por supuesto Y nada, chicos Aquí me voy a despedir Hasta